Hola familia humana ¿como estáis? espero que vibrando muy alto. Bueno hoy me gustaría hablar de como identificar si eres una rama de evolución para tu árbol familiar, que significa eso y que mejoras debemos venir a traer al árbol si es que eso es lo que somos una rama de evolución y mejora. Pero antes que nada en el vídeo anterior de nuevo no se permiten comentarios, bueno lo siento y espero arreglarlo pronto, espero que este vídeo de hoy en el que ya no hablo de nada referente al covid 19 y demás temas controvertidos pase el filtro, en fin hay otra cosa de verdad no se como daros las gracias, no tengo palabras para agradeceros de corazón la gran respuesta que el simple anuncio de un nuevo servicio en el canal ha recibido, es increíble, en tan solo 7 días hemos recibido más de 600 mensajes vía mail solicitando información de este servicio, de verdad no se como agradeceroslo, muchísimas gracias por la enorme confianza que depositáis en mi, gracias, gracias, gracias de verdad, no puedo decir otra cosa. También os pido por favor bueno que no enviéis más mails a la dirección de los mafas numéricos porque en su momento ya crearemos otra dirección específica para este nuevo servicio que veo que tan buena acogida ha tenido, el servicio del renacer, como lo estoy llamando provisionalmente, para tener los mails ordenados según el servicio que solicitées, de acuerdo? Aún quedan algunos flecos por concretar algunos detallitos de la operativa pero pienso que va a ser un instrumento muy novedoso a nivel mundial y sobre todo muy poderoso, muy útil para ayudarnos a ser felices, a estar conectados con todo lo bueno de la vida y potenciar nuestros dones y habilidades naturales de manera exponencial. Renacer, así es como lo voy a llamar seguramente, renacer en la manera en la que queremos ser, sentir y vivir, casi nada verdad? En fin, se me hace difícil no hablar más del tema hoy, pero será mejor que vayamos al tema que nos ocupa como identificar si somos una rama de evolución para nuestro amor familiar numéricamente hablando veréis, hay varias maneras de llegar a esa conclusión y se tienen que tener en cuenta varias variables pero os voy a dar algunas, la más importante, la más directa es si tu número de vida es el resultante de sumar los números de vida de tus padres, o sea, si tu padre es por ejemplo un 6 y tu madre un 3 y tú eres un 9 lo eres, eres una rama de evolución. Teniendo en cuenta este ejemplo, los números de vida significaría que tú eres la combinación de las cosas buenas y menos buenas de ellos, de tus padres ahí es importante observar como son nuestros padres, o como fueron nuestros padres si ya no están entre nosotros aquí normalmente hay una prevalencia de género, es decir, las mujeres deben observar más a su madre y los hombres a su padre, por lo tanto, debes observar a tu rama de origen y género a tu madre o a tu padre, según seas hombre o mujer, vale? si eres mujer, por ejemplo, pues observa cuáles han sido los problemas que tu madre ha ido arrastrando en su vida, si ha sido, yo que sé, una mujer demasiado conformista, o si ha sido demasiado sumisa, o si ha presentado demasiada ira, o si ha pasado por penurias económicas a pesar de luchar y luchar y luchar y costarle salir adelante. Es importante estudiar bien como ha sido la vida de nuestra madre, si somos mujer o nuestro padre, si somos hombre, vale? y encontrar patrones de comportamiento, problemas, carencias, obstáculos que han hecho sufrir a nuestro progenitor por ejemplo, en este caso seguimos, si eres mujer y detectas que tu madre ha sido una persona sumisa, apocada, callada que se ha dejado victimizar, pues tú no puedes permitir que esto te pase a ti, debe ser la rama de mejora de tu árbol para las mujeres, si detectas que tu madre ha sido una persona a la que no se le ha permitido desarrollarse de manera autónoma, a la que se la ha condenado a ser simplemente madre y esposa tú debes luchar por construir tu propio camino y ser muy autónoma en todos los sentidos esto lo veo, por cierto, este ejemplo que os he puesto en muchos estudios de vuestros mapas numéricos si además ves por ejemplo que tu madre, siendo tú su hija, ella presenta muchos problemas de hígado, de vesícula pues es muy probable que en ella haya habido mucha frustración, que haya habido mucha rabia, mucha ira no manifestada y en este sentido, tú debes obligarte a decir lo que piensas, a expresar tus opiniones y puntos de vista para que esa ira, ese programa no se repita en ti y no te dañe como le ha dañado a ella si además eres una persona doble de ella, pues aún con más razón, debes esforzarte por no cometer sus mismos errores aprender de sus errores hay una manera muy simple de observar si eres doble de una persona de nuevo hay varias, pero esta es muy simple y directa y es observando el mes de nacimiento como podéis ver en esta tabla que os dejaré por aquí si naces en el mes 1, pues las personas que nazcan en el mes 4, 7 y 10 son dobles tuyos ¿de acuerdo? o sea, ves cada línea, ¿verdad? pues si dos personas nacen en meses que están en la misma columna, son dobles ¿vale? luego hay diferentes clases de dobles pero esta es la base más simple, más directa que debemos tener en cuenta para lo que ahora mismo os estoy explicando también es importante considerar el número de vida de tu madre si eres mujer, por ejemplo, tienes que ver si coincide contigo siendo tú una rama de evolución o sea, si tu madre es un 8 de vida y tu padre es un 9, eso nos da 17 igual a 8 pues imagina que tú eres un 8 de vida, que eres rama de evolución de tus padres porque sumando sus números de vida nos dan tu 8 de vida pero además resulta que eres el mismo número de vida que tu madre en este caso, este ejemplo, el 8 pues en este caso, esa conexión de doble es aún más potente y habla de que sus programas son los tuyos ya no te digo nada si además ambas, tu madre y tú, habéis nacido en meses dobles como indicaba en esta tabla que os he pasado ya sería como se dice la tormenta perfecta significaría que tienes muchos números para heredar su destino y significa que debes hacer un esfuerzo titánico para ser su versión mejorada, para corregir sus errores para ser la rama de mejora para el árbol porque las resonancias con ella te llegan por 3 vías diferentes y eso, si su vida ha sido fantástica, es muy positivo para ti pero si su vida ha sido dura y difícil pues eso también te va a llegar a ti ¿se entiende verdad? hay que observar si mamá es o era una persona feliz o triste si por ejemplo ha sufrido alguna depresión si por ejemplo ha tenido propensión a sufrir de huesos por ejemplo la depresión y la osteoporosis en general van cogidas de la mano aparecen juntas ¿por qué? pues porque ambos problemas hablan de una profunda tristeza y de una profunda autodevaluación las personas victimizadas, tristes, apagadas se autodevalúan porque casi siempre las han devaluado las han menospreciado, las han ninguneado y eso genera que llegue la depresión que es ira reprimida y también los problemas de huesos la artrosis, la artritis, los reumas hablan de autodevaluación moderada y la osteoporosis, los problemas de huesos hablan de autodevaluación ya muy severa es un ejemplo, para que lo tengáis en cuenta en todo caso es importante identificar los problemas de mamá o de papá los patrones de conducta ¿dónde han tropezado para no repetir sus errores? porque si eres una rama de evolución de tu árbol casi con toda seguridad tu madre será tu maestra de vida si eres mujer y tu padre tu maestro de vida si eres hombre a este tipo de conclusiones he llegado tras realizar cientos de estudios de mapas numéricos en los últimos años como siempre digo, es la experiencia la que enseña, sin duda la que nos hace cada vez aprender más sobre nuestro campo de acción por ejemplo, y poniendo ahora un ejemplo para los hombres relacionado con lo anterior algo que también he visto a menudo en los estudios que se repite mucho si eres hombre y tu padre ha sido agresivo con tu madre si la ha maltratado de cualquier manera psicológicamente también, verbalmente si ha utilizado su poder machista su autoridad para dañarla como hombre si eres una rama de evolución del árbol estás llamado a ser un hombre que respete a la mujer y la trate de igual a igual vienes a mejorar ese programa de devaluación y maltrato a la mujer si no lo haces pagará las consecuencias es muy frecuente encontrar árboles donde la mujer ha sufrido cosas muy duras a manos de sus hombres y eso ha generado programas muy tóxicos anclados a ese árbol que buscan reparación y que afectan de manera diferente a hombres y mujeres los hombres han sido los verdugos y las mujeres las víctimas por eso afecta de manera diferente pero el resumen general es que si eres una rama de evolución de tu árbol por número de vida si tu número de vida es el resultante de sumar los de tus padres debes observar que ha generado dolor y sufrimiento en tu madre o en tu padre según seas hombre o mujer y aprender de ello tomarte eso como una lección de vida para ti para no cometer sus mismos errores si no cometes esos mismos errores eres mejor y si eres mejor mejoras al árbol las personas que tienen este nivel de conciencia ya de manera muy intuitiva sin saber siquiera nada de esto de numerología suelen ser casi siempre personas reparadoras eso es así ahora bien no siempre una persona que es rama de evolución va a ser reparadora no siempre pero siempre siempre una persona reparadora va a ser una rama de evolución de acuerdo también aprovecho ya puestos para resolver una duda que últimamente está llegando a bueno que habéis planteado personas que ya habéis realizado vuestro estudio si eres una persona con número maestro si te hice el estudio en su momento y no te dije nada acerca de tu número de destino es porque tu número de vida maestro 11, 22 o 33 es también tu número de destino ¿vale? no tendría sentido que una persona que presenta un número maestro de vida presentara un número numérico de destino inferior a su punto de partida sería ir hacia atrás un maestro no puede ir hacia atrás lo que sí puede pasar es raro pero a veces ha pasado es que una persona con 11 maestro de vida pues puede transitar hacia un 22 o 33 de destino pero como digo es muy poco frecuente también es importante destacar que si compartes nombre con tu madre con tu padre sobre todo con ellos pero también con tus abuelos tienes muchos números para heredar sus programas por el nombre es decir que eres rama de evolución de tu árbol por número de vida además puedes serlo doble de tu madre o de tu padre y además puedes presentar el mismo número de vida que alguno de ellos y por si fuera poco puedes llevar su nombre incluso pues entonces en este caso tu madre o tu padre prácticamente serías el doble de ella tu vida sería la misma que el de esta persona porque la sombra de tu madre o de tu padre va a estar siempre ahí vivirás una vida doble de la suya con sus mismos problemas por eso es importante esta toma de conciencia para cambiar ese destino heredado ¿vale? aquí recomiendo siempre siempre que nos cambiemos el nombre incluso oficialmente o al menos que nos hagamos llamar de otra manera para marcar una diferencia con nuestra madre con nuestra madre o con nuestro padre ¿vale? y algo muy importante si tu madre vive si tu padre vive es vital vital mantener con ellos una conversación sincera para abordar temas pendientes heridas abiertas todo lo que no recibe luz crea programas inconscientes los silencios los miedos aquello que se esconde lo que no se aborda crea programas inconscientes que nos dañan a nosotros y también a nuestros hijos y nietos porque se agarran al árbol hasta que alguien lo repare hasta que les de luz y todos podemos ser en mayor o menor medida reparadores de nuestro árbol a través de esa toma de conciencia y de esas conversaciones tan liberadoras que no son fáciles pero que hay que mantener es un tesoro tener a nuestros padres vivos para poder realizar este tipo de trabajo y si ya no están entre nosotros pues os recomiendo el ejercicio que compartí hace unos meses sobre como sanar al árbol familiar con personas que ya no están en nuestro plano físico que ya no están entre nosotros aquí arriba os dejaré la imagen del vídeo en miniatura para que solo tengáis que clicar y os lleve a ese vídeo ¿vale? y aunque tus padres vivan te recomiendo que veas ese vídeo y hagas ese ejercicio porque ayuda muchísimo a limpiar y sanar el árbol aunque puedas tener esta conversación con tus padres ese ejercicio lo complementa también somos una rama de evolución de nuestros padres si sumando los números de sus meses de nacimiento da nuestro mes de nacimiento ¿vale? es otra manera de serlo o sea si tu madre ha nacido en el mes 4 y tu padre el 7 y tú naces en el mes 11 pues eres una rama de evolución aquí esa intensidad de herencia de programas también se da también aparece es muy importante y hay que tenerla en cuenta aunque normalmente presenta menor intensidad que en el ejemplo anterior con los números de vida pero las reglas son las mismas que las explicadas para el número de vida debes corregir y mejorar los tropiezos los daños el sufrimiento los programas de tu rama de género y origen de tu madre de tu padre esa es la pauta general como digo estos son pautas generales pero siempre hay excepciones claro que no pueden ser contempladas en un vídeo ni en 10 la verdad pero estas que os explico se cumplen yo diría no sé en el 90% de los casos que yo he visto y como no quiero complicar más la cosa y me interesa sobre todo que esto de hoy quede claro creo que aquí daremos por finalizado el vídeo de hoy intentaré subir varios vídeos así monotemáticos picaditos intentando que sean muy claros al respecto de cómo interpretar nuestros números en nuestro árbol familiar ¿vale? nuestro mapa numérico ya sabéis que a veces no es fácil porque los números funcionan como un todo en combinación como una sinfonía de frecuencias pero haré un esfuerzo de síntesis que ya sabéis que me cuesta en los próximos vídeos ¿vale? para que estas cositas vayan quedando claras os dejo como siempre la dirección para quien quiera solicitar el estudio de su mapa numérico ya sabéis que actualmente bueno la lista de espera es de unos 6 meses lo siento pero no vamos para más necesitas uno saberlo en arroba gemil.com ¿vale? todo junto y en minúsculas así pues me despido ya enviándoos un fuerte abrazo muy fuerte y deseándoos mucha paz y mucha lucidez en estos tiempos de agitación pero también de oportunidades y de cambios sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!